hola campeones una vez más en su curso de ventas y hoy tenemos un vídeo interesantísimo que donde vamos a hablar sobre las objeciones roleplay qué es eso de objeciones roleplay o qué significa eso bueno básicamente el roleplay es una práctica que se hace como su nombre lo dice en español el juego de roles su nombre es o básicamente significa hacer una especie de dramatización de cómo nosotros podríamos actuar referente a los las objeciones que el cliente pudiera poner eso significa que tiene que hacerse con alguien más sí es decir usted pueden hacer entre parejas en grupos con algún amigo que se tenga confianza o de repente con otro vendedor con otro colega así mira vamos a simular un roleplay y vamos a hacerlo verdad entonces cómo es que funciona esto del roleplay bueno el roleplay como dijimos funciona para me han dicho funciona como un juego de roles es decir que estamos nosotros queriendo simular una venta y eso ayuda número uno para mejorar un error habitual es decir a veces tenemos muletías al hablar por ejemplo un este 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 que lo repetimos a cada rato o de repente expresiones faciales o movimientos gestos que se repiten a cada rato en un roleplay salen a flote es decir la otra persona lo ve y les puede decir mira tienes que corregirte esto tienes que cambiar aquello verdad otra cosa es para entrenar una técnica sí para entrenar una técnica una técnica de prospectación como cómo romper el hielo con un prospecto eh una técnica por ejemplo de llamada simular una llamada eh un cierre de ventas que de repente le esté costando etcétera verdad para entrenar una técnica o para mostrar una técnica es decir con el colega usted puede decir mira qué te parece esta técnica de repente la simulan en un roleplay y de ahí podemos ver si funciona no funciona que le mejoramos que le quitamos que le ponemos etcétera entonces en eso consiste lo que es el roleplay el poder dramatizar eh una experiencia de ventas y poder mejorar este tipo de eh este tipo de de en este caso por las objeciones poder mejorar el tipo de objeción que nos puede dar o brindar el cliente y poderlas manejar y